Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y en el video de hoy voy a compartir con ustedes esta idea súper facilísima para hacer estas flores que están por todo internet, especialmente en Instagram, en Pinterest y en estas páginas bonitas. Y bueno, son estos buquets de flores que vienen como en círculos o en cuadraditos, en unas cajitas cuadradas muy bonitas. Yo quise hacer esto desde el principio para que vean que es súper fácil de hacer con materiales que tal vez tengamos por la casa o que son muy fáciles de conseguir sin gastar mucho dinero y hechos por ti mismo. ¿Qué les parece? Esta es una idea para regalar ahorita el día de San Valentín o también para el día del amor y la amistad para quienes celebran estas fechas especiales. Este es un video colaborativo con mis amigos del grupo YMC, así que también en la caja de descripción vas a encontrar el enlace a sus canales y a sus videos y vean las diferentes y hermosas propuestas que ellos nos traen para este día. Claro que también puedes utilizarlo para el día de la madre, para el cumpleaños de alguna amiga, de una tía, prima, incluso para regalar a algún chico dependiendo del tipo de flores que escojas. Para hacer esta hermosa manualidad simplemente vamos a necesitar una cajita cuadrada preferiblemente, aunque puedes encontrar muchas cajas circulares, de hecho puedes hacerla también. Yo decidí utilizar esta de una cámara que conseguimos para la casa y bueno, la cajita me pareció bonita, pequeña y perfecta para esta manualidad, aunque también tengo esta otra, como les digo puede ser cualquier caja que ustedes escojan. De hecho también pueden hacerla, ya yo hice una, lastimosamente se me perdió el clip de ese video, pero bueno, es súper fácil. Necesitaremos también un papel bonito para forrar esta cajita, puede ser contact, papel de regalo, papel de sticker, yo tengo este que es un papel de sticker, ya viene con el pegante incluido y me ahorro un poquito esto de estar esperando que se seque el pegante. Pero pueden utilizar el papel que más les convenga, el que más les guste. De hecho también pueden pintar esta cajita del color de su preferencia. Regularmente las que vemos por Instagram son negras o rosadas o blancas, ustedes las colocan del color que ustedes quieran. Vamos a necesitar también unas tijeras. Necesitaremos también un pedacito de icopor o telgopor, que es esta cosita que viene en los televisores y en algunas cajas para proteger. No tengo un pedazo que sea exactamente del tamaño de la caja ni algo que pueda cortar, pero voy a reutilizar estos pedacitos que vinieron en cajitas de algunas cosas de vidrio y demás. Obviamente vamos a necesitar nuestras flores. Y listo, no vamos a necesitar más nada. Si quieres puedes utilizar una pistola de silicona, si quieres pegar las flores, yo las dejé sin pegar, la verdad. Las flores pues son a su escogencia, las que quieran yo encontré estas en una tienda de segunda y me parecieron muy bonitas ya que estaban muy muy baratas y eran diferentes a todas las que conseguía pues en las tiendas baratas. Bueno, lo primero que voy a hacer es retirar estos pedacitos de la caja que no necesito, que son las partes de la tapa de la caja y lo voy a dejar bien limpiecito. Voy a utilizar este pedacito de cartón de la tapa para colocarlo al fondo como refuerzo. Les recuerdo que pueden pegarlo con silicona, yo lo voy a dejar simplemente así pues pues es más fácil y las flores son para mí. Pero si fueran para regalar, a lo mejor sí le colocaría esta silicona. Ahora como se pueden dar cuenta, mi cajita tiene esta ranurita acá y lo que voy a hacer es tomar esta cinta de carrocero, cinta de cartintero, no sé cómo le llamarán y bueno, la voy a colocar aquí para evitar que mi cajita se mueva. Y ahora que mi cajita está perfecta, voy a empezar a cortar este papel del tamaño adecuado y la voy a forrar totalmente, incluso la parte de abajo. Y voy a dejar alrededor de un centímetro y medio en la parte de arriba para poder doblarlo al final hacia adentro y que la caja se vea más delicada, más prolija, más perfecta. Y luego de haber forrado mi cajita, miren cómo se ve de bonita, voy a empezar a colocar estos pedacitos de icopor. Como tengo son puros retacitos, lo ideal sería que los pegara con una pistola de silicona. Voy a empezar a colocar estos pedacitos acomodándolos muy bien y luego que haya terminado, simplemente voy a empezar a colocar mis flores. Mis flores tienen un tallo grueso y dentro de ese tallo grueso tienen un alambre y un poquito como de silicona o algo como un cauchito. Lo que voy a hacer es retirar todo esto y simplemente me voy a quedar con la parte del alambre para que sea más fácil introducirla en el icoporo. Pueden también hacer huequitos con la tijera, así como las estoy mostrando en este momento, para que sus flores queden mejor. Pero como les digo, yo voy a retirar todo esto, pues no quiero que sea mucho verde en la cajita. Pueden darse cuenta que yo tengo dos tipos de flores, entonces lo que voy a hacer es intercalarlas para que se vean más bonitos y para que se vean más parejos. Bueno, empiezo colocando estas que son como más pequeñitas, no sé qué tipo de flores sean. Si ustedes saben cómo se llaman, por favor regálenme el nombre en los comentarios porque la verdad no tengo idea cómo se llaman. Luego voy a colocar las rositas y luego otra de esas florecitas y otras rositas y así sucesivamente. Voy a ir todo alrededor, voy a ir acomodando de la manera que más bonito se vea. Y bueno, esto lo dejo a su imaginación, chicas. Colócanos de la manera, pueden colocar un solo tipo de flor, que los he visto también, pueden colocar dos, tres tipos de flores, como ustedes quieran. Si quieren hacer un bouquet muy tropical, pueden colocarle muchas flores y se va a ver precioso. Ahora simplemente coloco la última florecita y listo. ¿Qué les parece? Súper, súper, súper facilito. Con cosas que ya yo tenía en la casa, no tuve que invertir mucho dinero. Lo único que compré fueron las flores, la verdad, porque ya tenía todo lo demás en la casa. Yo siempre tengo cositas alrededor y voy guardando cajitas que me quedan de alguna cosa, que compro, guardo cositas. Lo último que le puedes hacer a tu cajita es colocarle una cinta para decorar, pero esto es totalmente opcional, ya que el papel que utilicé es un papel escarchado, brillantito y no lo necesita mucho. Pero como les digo, es a tu gusto, deja correr tu imaginación y verás que vas a hacer cosas muy lindas. Estas flores son perfectas para celebrar el Día del Amor y la Amistad, para darle a la persona querida, para darle a nuestras madres, el Día de las Madres, un cumpleaños de una amiga, para cumple meses, para aniversario de novio, de casado o lo que quieran. En fin, tienes infinidad de ocasiones para regalar algo así. Es un detalle súper sencillo hecho con tus propias manos, que eso vale mucho. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, como siempre les digo que me dejen todo eso en la parte de los comentarios y en cuanto yo tenga el tiempo disponible, les estaré comentando con el mayor de los gustos. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y así me ayudarás para que este canal crezca más. Y así yo me sentiré más motivada para compartir las cositas que sé. En la caja de descripción vas a tener una lista de todas las cositas que utilicé, así como también te voy a dejar el enlace a mis redes sociales y antiguos videos relacionados con este. Les recuerdo que este es un video colaborativo con mis amigos del grupo YMC y en la caja de descripción vas a encontrar los enlaces a sus videos también para que les regales una visita. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí, en Belleza by Cathy. Chao y tengan un feliz día del amor y la amistad o San Valentín.